Yo lo que sí me da un gran gusto y eso lo voy a llevar en mi corazón y en mi espíritu a la tumba es lo que sucedió el domingo pasado aquí en el estadio. Es la gente disfrutando, gritando, saltando, bailando, cantando, llorando, gozando, disfrutando. Eso para mí es lo máximo, es para mí lo más valioso de todo esto. Y el segundo, los jugadores, porque los jugadores son los que se sacrifican, se concentran, trabajan, se esfuerzan. Yo siempre he dicho que esa combinación que se dio, esa comunión que se dio entre afición y jugadores fue lo que hizo la magia del campeonato. Si nosotros cometiéramos el error de decir ya lo que hice ya fue lo máximo y ya se logró ese tan anhelado, tan anhelado campeonato por tantos años, cuando es que eso a mí me enternece y me llena de, pues me renueva la pasión donde te para la gente en la calle y te diga, queremos el campeonato, no nos vayas a fallar. Yo les decía, pero si es que yo no juego. Yo lo único que hago es buscar la forma de traer muy buenos jugadores. Segundo, de que ellos estén convencidos de que a donde vienen llegan a un reto grande. O sea, no llegan a cualquier equipo, no llegan a ponerse unos tachones, unos shorts, una camiseta y a salir a jugar. Vienen a ser parte de una historia, de una mística, de un deseo, de una búsqueda por muchos años de algo que es muy preciado para la afición. Será porque los vecinos ya lo han logrado y recientemente en dos ocasiones en los últimos tres años. Y eso, pues obviamente a la afición de Tigre le da un impulso extra, el decir, yo también quiero disfrutar como veo disfrutar a la afición rayada, que también es muy merecido lo que han logrado y digno de elogio. Pero en mi libro, en mi forma de ser, en toda mi vida profesional, yo nunca digo, ya llegué. Yo siempre digo, hay algo más por el cual podemos luchar. Ya estamos viendo las listas del próximo torneo de la Libertadores y ya pensando en la Champions. En fin, haciendo un trabajo lo más profesional que se pueda para poder repetir esta hazaña, que sí es histórica porque pasaron demasiados años para que Tigres volviera a levantar la copa. Y a mí me tocó dos finales, es muy doloroso para la gente. Yo recuerdo la gente deshecha en las dos instancias que vino Pachuca aquí a aguarnos la fiesta.